hola simpáticos seguidores del canal de youtube de maría redondo hoy os voy a presentar un famoso truco para limpiar tus tuberías estilo casero normalmente tengo una bolsa de este tipo de bicarbonato sódico de bicarbonato sódico de la marca sendado 300 gramos también se puede hacer con vinagre blanco de limpieza pero cuando yo no tengo este de manzana o de uva también sirve ahora veréis el efecto que hace yo ya he puesto dentro ya he puesto dentro bastante casi lo tenía casi vacío y aún más vaciado bueno no me enrollo más y mirad el efecto que hace mirad cómo sube la espuma y lo dejáis ahí de 15 a 20 minutos y hasta media hora según la suciedad también podéis quitar si es práctico para vosotros el tapón yo lo dejo así porque la tubería la cambió el fontanero y están limpias así que mirad después le echáis un chorro de agua caliente dejáis o sea un chorro dejáis correr el agua caliente y listo pero no caliente de que esté hirviendo porque si no os cargaréis las tuberías y el fregadero por debajo pero como podéis ver abajo está echando espuma la primera vez que lo hice me salió mucho más eso es porque lo voy manteniendo y así y así no cuando no sale espuma es porque está limpio el canal de la tubería como podéis ver está limpio y bueno si con estas dos simples con estos dos simples con estas dos simples cosas caseras que tenemos todos en casa también hay hay de un kilo creo bolsa de bicarbonato y vinagre de limpieza blanco y si te ha gustado mi compañía regálame un like a suscríbete a mi canal activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones y si no te ha gustado mi compañía no pasa nada no pasa nada muchas bendiciones con estas dos cosas que tenemos aquí debajo de la en casa también sirve el vinagre de 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 uva y nada, ya he limpio mis cañerías y ahora le voy a echar agua caliente porque yo ya tenía el experimento hecho de hace mucho tiempo voy manteniendo mis tuberías, hasta el próximo vídeo chao, chao